Señala de una playa blanca De Hawaii, de amor con ella Todo se derrumba como un castillo de arena Sin el mar, es un desierto negro Soy yo y mi corona, mi corona Soy yo y mi corona, mi corona Todo estaba ganado aquí Y me quejaba de todo Oye, ahora veo mejor las cosas Una familia, unos amigos Eso es suficiente No necesito oro Viajar, es escapar La realidad Soy yo y mi corona, mi corona Soy yo y mi corona, mi corona Ay, 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 ay Soy yo y mi corona, mi corona 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 Soy yo y 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 mi corona Gracias por ver el video.